Que todos los panuquenses tengan un lugar digno en donde expresar su capacidad, en donde disfrutar de nuestro pánuco, en donde vivir mejor. Muchas gracias Alfonso por ese apoyo y respaldo. Muchas gracias amigo regidor Francisco Trejo, muchas gracias por ese respaldo a las propuestas que hacemos para la aprobación. Muchas gracias Margarita, por ahí no te canso verte, muchas gracias Margarita, gracias bienvenida también regidora. Gracias Meli, cívico del ayuntamiento por todo el apoyo y respaldo. Gracias querida amiga diputada local, electa, próxima a entrar en funciones. Muchas gracias y sé que harás muchísimo por pánuco y estaremos para trabajar en equipo, porque así es como se construyen las grandes cosas, en equipo, como una gran familia que somos. Muchas gracias Begoña Canales. Muchas gracias Maritza, compañera de vida, mujer que ha caminado al lado de mí, pues ya más de 50 años, caminando desde los 7 años que la conozco. Muchas felicidades, te agradezco por todo el apoyo y respaldo que le das a las personas más necesitadas de nuestro municipio, en el DIF, y que haces hasta lo imposible, porque estén bien. Muchas gracias Maritza por ese gran respaldo y apoyo, y sobre todo el empuje que le das al tema de salud en pánuco, como son las centrales de emergencia, las unidades de primeros auxilios, la sala de especialidades, la unidad de rehabilitación básica. Muchas gracias. Querida amiga Adelia, regidora, muchas gracias, siempre estás al pendiente y siempre estás con nosotros apoyando y estando las causas que valen la pena siempre al pie del ayuntamiento. Gracias, gracias y a todos los regidores que hoy no pudieron acompañarnos, pero que por distintas razones de trabajo no se encuentran, pero desde allá sus corazones están aquí para trabajar para el bien de pánuco. Por ello también les agradezco su respaldo y apoyo. Quiero agradecer, en este caso me voy a dar un pequeño brinco y me regreso. Voy a agradecer a Denise, gracias por apoyar muchísimo a la juventud, gracias por ser ese pilar motivador, por apoyar a las emprendedoras, emprendedores, gracias por estar siempre al pendiente de todos y gracias por tu gran participación y que hoy eres diputada federal suplente. Muchas gracias. Quiero comentarles un detalle, quiero comentarles un detalle que es muy importante. Pero antes, antes y porque no quiero que se me pase, y lo digo como es, pedí que me nombraran, escribieran las escuelas que hoy nos visitan y ya se me estaba pasando. Quiero agradecerle a la escuela de enfermería, que hoy nos acompaña, por supuesto, a maestros y alumnos y a todos. Al Cebetis 55, a Bachilleres Diurna, a Bachilleres Pánuco, que yo también ahí estudié. Quiero agradecerle a la primaria teniente José Azueta, a la primaria Nicolás Bravo, a la primaria Venustiano Carranza, al COBAEP 59, muchas gracias, a la primaria Miguel Hidalgo, Al Cebetis 111 de la CNC, a la primaria Adolgo Luis Cortines, a la escuela secundaria para trabajadores, que aquí vi a su directora, maestra. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues a todos y a todas, si algo se me pasa, ahí está en mi corazón mencionado también. Fíjense que hace dos años, aproximadamente, apenas digamos dos años, ocho, nueve meses, y la verdad que tengo en este momento algunos sentimientos encontrados. Esto que estamos haciendo el día de hoy es algo muy especial para los panuquenses, pero a mí como persona es algo muy hermoso, no bonito, hermoso. En la vida, siempre hay que construir amistades, en la vida siempre hay que ser honestos, hay que ser empáticos, hay que amarse, hay que hacer amigos, amigos de verdad. Esos te abren las puertas cuando tú menos lo esperas. Y eso es lo que ustedes hoy, niños y niñas, están formando, están formando su carrera de vida. Y créanme que así como ustedes están, así conocí yo a los integrantes de la familia Correa. ¿Quién iba a pensar que yo iba a llegar algún día a ser presidente municipal y que iba a necesitar de ellos? Y que ellos iban a estar puestos para servirme, para apoyarme y para apoyar al pueblo de Pan. Esto jamás lo pensé, menos lo soñé, pero hoy, hoy, hoy es una realidad. Hoy nos acompaña una gran, extraordinaria mujer, una maestra linda y trabajadora, esposa de un gran, pero gran amigo, conocido de todos ustedes. El famoso, en el buen sentido de la palabra, famoso, querido y recordado toda la vida, el gran Pepe Correa, Conchis. Muchísimas gracias por venir, estar y apoyar esta causa, Conchis. Conchis, esposa de mi amigo Pepe Correa, viene en representación de la familia Correa Chaires. A veces nos diremos, y en esta ocasión nos preguntaremos, ¿y qué pasa en este asunto? Pues déjenme decirles, que cultivamos mucho la amistad, todos. Y en especial, fui compañero de escuela, de Jorge Correa Chaires. Un gran amigo, un gran hermano. Nos tocó vivir en la misma, en el mismo departamento, cuando estudiamos en Ciudad Victoria. Regresamos a Pan, un poco como médicos veterinarios, y a trabajar cada quien en lo suyo. Y el tiempo nos volvió a reencontrar. Y Jorge Correa, cuando fui electo, me dijo, Oscar, estamos para apoyarte, estamos para servir, estamos para participar, y estamos para sumarnos en tu tarea por pan. Y este terreno, donde hoy estamos, este terreno, es un gran terreno lleno de historia. Aquí fue el cuartel militar. Este es un terreno histórico, de pan. Este terreno, ellos tenían la posesión de este terreno, y tenían sus documentos. Durante mucho tiempo, habían querido, alcaldes, habían querido llevárselo para otros fines. Hoy, hoy, gracias a esa bonita amistad de Jorge, y dije, sentimientos encontrados, porque Jorge descansa en paz en los brazos de Dios. Se nos adelantó hace escasos años, que yo creo que no lleva ni años, dos años, dos años. Y con él, inicié las pláticas con la familia Correa. En especial con doña Marta Chaires de Correa. Mamá de todos ellos, suegra de Conches. Mamá de Irma Correa, de Jorge, de Arturo, de Juan, de Ricardo, de Sara. Antonia y Gaby. De todos ellos, una gran familia de panuco muy trabajadora. Y entonces, le dije, que este terreno era muy importante para el pueblo de Pano. Que este terreno era muy importante para desarrollar algo bonito, que nos distinga a los panuquenses, y algo que impulse el crecimiento, el desarrollo, la prosperidad, pero también la motivación para que los jóvenes y los niños puedan expresar ese potencial y seguramente salir de aquí muchos artistas, muchos talentos que pueden expresarse en otros lugares de nuestro querido panuco. E iniciamos una plática, diciéndole que me gustaría que nos cedieran, que nos donaran este terreno. Y hicimos un compromiso. Posteriormente, platicé con doña Marta y volvimos a ratificar el compromiso. Que iba a hacer siempre y cuando se construyera algo para impulsar la cultura, el talento. Y hoy, así como ese día le dije, quiero que construyamos el teatro de la ciudad. Y hoy, gracias a esas pláticas y a esos acuerdos, todos somos testigos. Hoy, esta propiedad ya fue escriturada a nombre del ayuntamiento. Esta propiedad es de todos ustedes. Esta propiedad es del pueblo de Pano. Esta propiedad es para toda la vida y patrimonio histórico de nuestro municipio. Gracias, Conchis, en representación de la familia Correa. Sabes que los amo a todos. Sabes cómo convivimos y cómo seguimos haciendo. Sabes que cuentan con nosotros. Dile a toda la familia que a nombre del pueblo de Panoco les damos las gracias. Las profundas gracias. Porque hoy Panoco crece. Hoy Panoco tiene más propiedades del pueblo y para el pueblo. Hoy Panoco, aquí construiremos el teatro de la ciudad. Que le va a dar un gran impulso a Panoco. Que le va a dar un gran impulso a la economía. Que le va a dar un gran impulso a los niños, a los jóvenes. Que le va a dar un gran impulso al comercio. Que le va a dar un gran impulso al turismo. Que le va a dar un gran impulso al mejor vivir de todos y cada uno de nosotros. Hoy se transmite las cosas y se hacen con clara honestidad. Hoy vemos obras por todos lados. Hoy vemos que no se para de trabajar. Y eso se llama amor a nuestra tierra. Porque hay que amar a nuestra tierra. Si queremos prosperidad. Amar a Panoco para vivir mejor. Amar a Panoco para tener paz y tranquilidad. Amar a Panoco para ser felices y continuar con esta ruta que marca una gran diferencia. Entre el pasado de corrupción y el presente de prosperidad. Eso es Panoco hoy. Un Panoco digno. Un Panoco alegre. Un Panoco vivo. Que vive y trabaja para todos ustedes. Por eso hoy muchas gracias. Que juntos vamos a poner esta primera piedra. Y juntos quiero que un niño y una niña me acompañen ahí. Para poner la primera piedra. Porque son ustedes. Y quiero hacerles una pregunta. A todos los niños. ¿Les gustaría tener un teatro bien bonito con clima y que puedan venir a ver y participar? Creo que es un poco tarde y no escucho muy bien. ¿Sí? Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Quiero explicarles un poquito. Quiero explicarles un poquito de lo que será el teatro de la ciudad. Y quiero también dejarles un encargo. Quiero dejarles un encargo antes de que se me pase. Por favor. Ya saben que me encuentro en Facebook como Oscar Guzmán de Paz. Quiero que me ayuden a elegir el nombre que va a llevar este teatro de la ciudad de Panoco. Hasta hoy está como teatro la ciudad. Pero queremos ponerle el nombre. Así es que espero sus comentarios ahí. Para ver qué nombre le ponemos al gran teatro. Porque hoy el dinero funciona, sirve, alcanza. Y seguimos haciendo historia todos juntos. Y así quiero que recordemos ese nombre aquí en este teatro. Y que digamos que el pueblo de Panoco puso el nombre y no que lo vino a poner otro que no corresponde. Por eso, ahí les encargo. Me hacen comentarios. Qué nombre quieren que lleve el teatro de la ciudad de Panoco. Entonces, tenemos, va a ser un teatro, va a ser un teatro muy bonito. El cual contará con una sala, válgase de teatro, climatizado, con balcones, con proyección, con un área para poder expresar su talento, que no solamente para obras de teatro, sino también para presentaciones, o para cuestiones de graduaciones, o para eventos culturales de distintos rubros que queramos. Será un edificio del ayuntamiento para el pueblo, para eso será. No exclusivamente para una obra de teatro, para lo que ocupemos en bien de la cultura, la cultura, el arte y todo el potencial que podamos tener, el canto, la música y todo lo que viene. Por eso, tendrá una muy bonita escenografía ahí adentro, y contará con vestidores, baños, hombres, mujeres. Contará también con una sala, con una sala de exhibición fotográfica, tipo museo, de este lado de atrás, que dejaremos unas partes que son monumento histórico, como unas paredes que se encuentran de aquel lado, en la parte de atrás, que me encala el foquito, pero para allá. Y será una sala para exhibir los cuadros de pintura y los trabajos que los niños y niñas en Casa de Cultura desarrollan y hacen. Estas artes que son bellas, que son hermosas, serán exhibidas aquí, y mes con mes estaremos cambiando ese material para que cada ocasión que puedan venir a visitar el teatro, haya diferentes cosas, y proyectemos a todos y todas aquí en esta área. Contará con un balcón muy bonito en la parte de afuera, que será cafetería, y podrán venir ahí a tomarse, válgase, un café, un chocolate, un refresco, y poder saborear el fresco viento que nos da el río de Pánaco. Contará con un acceso techado para aquellos que lleguen en coche, se puedan bajar en tiempos de lluvia, aquellos que quieran salir del teatro y esté lloviendo, estará todo protegido para que puedan descender del taxi, abordar, y estará protegido para no mojarse. Tendrá espacio para poder entrar con silla de ruedas, con andadores para personas que tienen algún problemita de movilidad, habrá butacas especiales para que puedan estar la silla de ruedas, con la persona, y a un lado el acompañante. De tal manera que todos los ciudadanos puedan venir a apreciar lo que aquí en Pánaco se disfruta y se vive y se goza y existe. Por eso, esto está pensado para todos, esto no está pensado para unos cuantos. Hoy en Pánaco, hoy en Pánaco, no solo hacemos este tipo de obras, hoy en Pánaco hacemos caminos, y estamos haciendo a la vez, hoy, hoy a la vez, estamos reconstruyendo seis caminos en Pánaco, y así van terminando y se van pasando a otros caminos. Hoy estamos haciendo domos, hoy atendemos todos los rubros, atendemos el campo, la ganadería, la agricultura. No los quiero cansar, porque si no, me voy de largo, me emociono, me voy de largo y se hace más tardecito. Pero quiero agradecerles, quiero felicitarles, y quiero que juntos pongamos esta primera piedra, que ya la empresa está prácticamente a punto de arrancar la obra, y en pocos días empezaremos a ver ya movimiento fuerte, pues más bien a partir de mañana, movimiento fuerte aquí de trabajo. Así es que, amigas y amigos, muchísimas gracias, que Dios bendiga a Pánaco, que Dios bendiga a cada una de nuestras familias, que Dios nos permita siempre, como hasta ahora, seguir siendo felices. Muchas gracias. Y es así como hemos escuchado el mensaje del señor presidente municipal Oscar Guzmán de Paz, llega la cuarta transformación, llega el avance. Quiero solicitar la presencia de dos alumnos de cada instituto que se encuentre presentes, y también de los directores de los distintos planteles que el día de hoy están con nosotros. Sean tan amables de acercarse a donde está el ciudadano presidente municipal, dos alumnos de cada plantel, y además también los directores de los planteles que están presentes el día de hoy. Adelante, señores regidores, adelante, presidium, adelante, acérquense un poquito ahí donde está el alcalde, para que el día de hoy seamos testigos de lo que es este gran, gran inicio de obra del diablo de la ciudad de Pánaco, Veracruz, porque estamos seguros que continúa los avances, continúa el progreso, que viva Pánaco. Sí, precisamente, en estos momentos, el señor presidente municipal, nos dejamos un poquito más para atrás, para que salgan todos. Por favor, nos dejamos más para atrás, nos para atrás. En el lado de los distintos directores de los planteles del personal del ayuntamiento de Pánaco, el día de hoy se lleva a cabo este gran inicio de obra de lo que es el Teatro de la Ciudad. Muchas gracias, señor presidente, Oscar Guzmán de Paz, por ese trabajo, por esa entrada, pero sobre todo por el camino de Pánaco. Y así, precisamente, llega Pánaco, la cuarta transformación. Continúan los avances, continúan el progreso. Gracias, presidente municipal. Gracias, maestra Maritza González Ortiz, impulsora de la cultura en Pánaco, Veracruz. Es así como el día de hoy, acompañado de cada uno de los planteles educativos que se encuentran reunidos aquí, se lleva a cabo esta primera piedra de lo que será el gran teatro de la ciudad. Y como nuestra, es nuestro gran orgullo de Pánaco, Veracruz. ¡Que se escuche, guapando! Eso es el guapando que precisamente nos lleva a cada uno de los panuquenses a decir orgullosos de nuestra mazteca, de ver a Pánaco. Es así como el día de hoy se lleva a cabo lo que es la colocación de la primera piedra. Y ahí, precisamente, la maestra Maritza González Ortiz, acompañando al ciudadano presidente municipal, checando niveles, lo que lo sabe hacer. Y así, precisamente, el día de hoy, le agradecemos el esfuerzo, el trabajo, eso. ¡Ay, que ustedes bien contactados! ¡Aplausos a querido Maritza González Ortiz! Muchas gracias, maestra Maritza, por todo el trabajo, los esfuerzos y cariño para Pánaco de la Cruz. Ahí se ve la cuarta transformación y estamos seguros que Pánaco seguirá por mucho tiempo más la cuarta transformación, porque estamos construyendo el segundo piso para que Pánaco siga creciendo, para que Pánaco siga avanzando. Es así como yo, hoy, agradecemos la presencia de todos. Gracias, diputadas, por estar presentes esta tarde. Como muestra y testigo de este gran trabajo, el día de hoy se lleva a cabo, aquí, en este bonito lugar, donde el Teatro de la Ciudad, precisamente, será resguardado por el caudaloso en Río Pánaco. Gracias a cada uno de los plateles educativos que el día de hoy han estado presentes en este gran arranque de obra, gracias a los medios de comunicación que los voten transmitiendo para que Pánaco y el mundo entero se den cuenta de que el Pánaco está en avance, de que Pánaco existe la cuarta transformación. Gracias, Oscar, que es más de paz, por tu entrega, por tu cariño, por tu esfuerzo, pero sobre todo, por tu dedicación para que la cuarta transformación siga el Pánaco Veracruz. Gracias, Marisa González Ortiz, que desde luego con el cariño hacia la niñez panuquense, el día de hoy se encuentra muy contenta saludando a todos y cada uno de ellos que están reunidos. Les decimos muchas gracias a todos. Querido Pánaco, excelente tarde, una noche, gracias por su presencia. Lindo, lindoncito, santa, 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 así es, un teatro del norte de Veracruz, un teatro que va a estar muy, muy bonito, el micrófono, el micrófono, nos va a recibir a visitar desde muchos de la ciudad de Veracruz, de San Luis, de San Luis, que sin duda va a formar parte de una historia de cultura, de producción, de éxito, de potencia, para poder impulsar a nuestros niños, niñas, jóvenes, artistas de pánico. Y lo más importante bastante funcional. Totalmente funcional para que todo el mundo pueda venir. No haya necesidad de salir a otros lugares, sino aquí en Pánico tendremos que necesitarlo. No solamente invitarlos con lo que haces una vez que ya esté abierto este ato, sino también a los alrededores. Por supuesto. Frente tú, Campos arriba y todos los que quieran buscar a Pánico, totalmente invitados a poder presenciar aquí. Obras de teatro. Es el legado para todos ellos. Un legado, un patrimonio y algo para continuar todas las niñas. Muchas felicidades. Muchas gracias.